Desde el inicio de la pandemia, el estrés se ha convertido en un grave problema de salud pública. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser muy estresantes, como el aislamiento social, el confinamiento, el teletrabajo o las clases virtuales y otros factores que se suman en estos tiempos de COVID-19. Es por esto que es muy importante que el estrés sea manejado adecuadamente para evitar alteraciones en nuestra salud física, mental y emocional, que pueden afectar incluso a nuestra vida familiar, social y laboral. ¿Quién no ha experimentado situaciones de estrés? ¿Cómo crees que se pueden manejar? ¿Por qué piensas que pasan estas situaciones? Soy Janina Valdivia, especialista en psicopedagogía, con más de 20 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes y adultos. Y este viernes 10 de septiembre te esperamos en nuestro taller llamado El estrés en pandemia a la hora 6 de Perú, 7 de Miami, 8 de Argentina. Muchas gracias.